¿Y qué está sucediendo ahí con tu hermano? ¿Son niños o ya son adultos? Somos niños. ¿Como de cuántos años? De ocho o nueve años. ¿Como de ocho o nueve años? Bien. ¿Y qué andan haciendo ahí? ¿Travesuras? ¿Están traveseando? Mira qué bonito. ¿Qué recuerdo tan bonito ha traído tu mente? ¿Te das cuenta? Y dime, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Qué travesura están haciendo? Otras horas, no me gustaría que... ¿Andan corriendo? Sí. ¿Y? ¿Y? ¿Están traveseando? Y al llegar ese recuerdo a tu mente, ¿qué te hace sentir? Feliz. Ajá. Mira qué bonito. Roberto, si la felicidad tuviera un color, ¿cuál sería su color? Azul. Bien. ¿Y en qué parte de tu cuerpo sentirías esa felicidad al haber llegado ese recuerdo tan bonito? Aquí. En el pecho como en el corazón. Bien. Ahora lo que vamos a hacer con ese recuerdo bonito de felicidad es que lo vamos a llevar, esa luz azul, la vamos a llevar a donde supuestamente está el tumor. Porque la felicidad, el amor, el amor, trae cosas buenas, positivas, salud, vida, bienestar. Ahora llévalo ahí donde supuestamente está el tumor. Llévalo también a la hernia umbilical. A todas esas cosas que afectan tu salud. Llévalo a tu ojo. Y siente como esa felicidad de estar traveseando con tu hermano, cura tu cuerpo, lo sana. Y permite que esa felicidad crezca. Imagínate que es una pelotita de luz y va directamente al riñón donde supuestamente está ese tumor. Y abraza los riñones, los limpia, les quita lo que tenga que quitarse, corta lo que tenga que cortar. Y esa luz de felicidad empieza a limpiar todo ahí. Se va la vesícula y empieza a barrer todas esas piedritas que están molestando, dando lata. ¿Qué dicen los doctores que están ahí? Porque tú nunca has sentido nada, ¿cierto? Bien. Y mientras tú estás haciendo esa limpieza, trae a tu mente, a tu hermano, ese recuerdo bonito de andar traveseando, jugando, corriendo, trae esa imagen aquí. Mientras esa luz que representa la felicidad, que es azul, va directamente a tu cuerpo. Va a tu riñón. Va directamente a la vesícula. A esa hernia que está dando lata ahí. Va a tu ojo. Y empieza a sanar, a reparar, a limpiar. Haz todo lo posible. Por hacerlo muy minucioso. Con mucho cuidado, con mucha atención. Y mientras tu mente sigue trayendo ese recuerdo bonito ahí de tu hermano que andan jugando, traveseando, que se sienten felices, que no hay problemas, que no saben de tristezas ni de dolores. Trae ese recuerdo bonito. Y con esa felicidad de color azul, llénate de ella. Y dale un repaso a tu cuerpo. Vea los riñones. Y utiliza esa luz para cortar esa capsulita que está ahí. Para retirar toda esa basurita que pudiera haber. Es una manera simbólica de llamarle a esa supuesta enfermedad. Retira, limpia, sacude. Puedes utilizar esa luz para que tonifique, para que humedezca, para que ese riñón esté bien sano. Y sigue a cada parte de tu cuerpo que se sienta mal, que esté enferma. Porque nosotros somos más poderosos de lo que creemos. Y tu mente es más poderosa de lo que crees. Con esa luz recorre cada una de esas partes de tu cuerpo que están enfermas. Y cuéntame cómo vas ahí. Y cuéntame cómo vas ahí. Y dime cómo vamos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas ahí? Bien. ¿Cómo estás limpiando ese riñón? Cuéntame. ¿Cómo te imaginas que lo haces? Me imagino que lo estás haciendo bien humano. ¿Te imaginas qué? Que lo estás haciendo bien humano. Muy bien. Excelente. ¿Y tú le ayudas? Ahora trae a tu mente. Trae a mamá. Y pídele que también ella nos ayude a limpiar, a cortar, a quitar, a reparar, a coser, a hacer todo lo que se tiene que hacer. Y dime, ¿ya le hablaste mamá? ¿Lo está haciendo? Sí. Eso. ¿Te dice algo? No. ¿Y cómo está su carita? ¿Te lo estás imaginando? ¿Y cómo está? Igual cuando lo veí. ¿Y cómo es eso? Gordita, chaparrita, riéndose. Riéndose. Está feliz. ¿Le quieres decir cuánto la amas? Acuérdate que para el mundo espiritual no hay fronteras, Roberto. Para el mundo espiritual no hay límites como nosotros los humanos en este plano los ponemos. Dile a mamá todo lo que la amas y lo cansado que has estado en estos últimos tiempos. Dale un abrazo grande. y dile que gracias por la ayuda que nos está dando hoy. Y date permiso de llorar y de sentir cualquier emoción porque eso está bien. Las emociones nos liberan, nos sanan. Date permiso. Eso es bueno. Llorar es bueno. Es sano. Es sano. ¿Le quieres dar un abrazo a mamá? Yo te ayudo. Ahora entonces abraza a tu mamá y dile todo lo que la quieres. Y dile todo la falta que te hace. Habla con ella con tu corazón. ¿Quieres repetir lo que mamá te está diciendo? ¿Te dice algo? ¿Te dice algo? ¿Te dice algo? Escúchala con los oídos de tu alma de tu corazón no como me escuchas a mí y cuéntame ¿Qué te dice mamá? ¿Te dice algo? 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 ¿Le quieres preguntar si estás haciendo bien en decir no? ¿Le quieres preguntar si estás haciendo bien en dejar de andar manteniendo a medio mundo? No ¿Qué le quieres preguntar entonces? Nada Nada ¿Solamente un abrazo grande? Ah bueno, pues eso está bien Siente su amor, siente su cariño Recuerda que para el mundo espiritual no hay límites, ya lo dije Y lo vuelvo a repetir otra vez, para el mundo espiritual no hay fronteras Siéntese bienestar, esa alegría en tu corazón Porque esa alegría es la que va a sanar tu cuerpo Yo voy a guardar silencio para no interrumpir Yo voy a guardar sin Yo voy a guardar con nuestra cerveza Y yo voy a guardar con una tori pera Y yo voy a guardar la polaridad ¡ murdered ! I donde mirar laisoft Yo voy a guardar la ciudad Y yo voy a guardar Morris ¡Gracias! 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 ¿Qué hace? ¡Gracias! ¿Ya se está despidiendo de ti? ¡Gracias! 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 ¿Le quieres preguntar mentalmente si ya perdonó a papá? ¿Y si ya le pidió perdón también? ¿Y qué dice? Sí ¡Mira qué bonito! Entonces si mamá ya perdonó a papá todo el maltrato Roberto, ¿tú también lo quieres hacer? Sí Bien Entonces desde lo más profundo de tu corazón, desde ahí Perdona a papá todo el maltrato, la violencia Y entregale al universo lo que pasó entre ellos, porque eso es asunto de dos ¿Cierto? Bien, solamente ellos saben cómo estuvieron las cosas Y cuéntame si algo más sucede ahí Deseales que siempre estén en la luz Porque desde la luz nos pueden ayudar, desde el amor, desde la tranquilidad, desde la paz Entonces desde ahí se se puede ¿Mentalmente si estás tomando buenas decisiones en cuanto a tu ex esposa? ¿O solamente te quieres despedir y ya? Despedido Bien Tú sabes que ella siempre te acompaña desde la luz, ¿verdad que sí? Bien Bien ¿Te dice algo mentalmente antes de irse? Sí ¿Y qué dice? Que todo está bien Mmm, mira qué bonito Y tú le crees, ¿verdad que sí? Sí Bien Todo va a estar bien, así será Así es Y dime cómo quedó ese riñón ¿Lo limpiaron bien? Sí ¿Quitaron todo lo que no debería de estar? Sí Eso ¿Y en qué transformaron esa bolita que supuestamente era ahí un tumor? Nada ¿En qué lo transformaron? Nada ¿Así? ¿Solamente lo disolvieron y ya? Sí ¿Se desapareció? Sí Bien ¿Y cómo transformaron la hernia? De verdad, de verdad no me acordé Ok Pero tú puedes traer nuevamente la felicidad, esa luz azul que la representa y ponerla allí Sí Yo voy a poner mi mano y tú con tu mente me ayudas poniendo esa felicidad, esa luz azul al recordar los juegos con tu hermano, ¿está bien? Uh-huh Bien Nosotros somos más poderosos de lo que creemos Y nuestra mente nos sana Nuestros pensamientos nos enferman Pero los pensamientos cuando los cambiamos no sanan Pero los pensamientos cuando los cambiamos no sanan Envuelve y encapsula esa hernia Envuelve y encapsula esa hernia Y dime, ¿lo estás haciendo bien? Sí Ahora pon mucha gratitud en tu corazón Agradecimiento de haber abrazado a mamá La oportunidad de haberle dado las gracias De estar con tu hermano Pon toda esa gratitud ahí Agradecimiento de haber abrazado a mamá Si nos ha desplazado a mamá Do que lo hacemos Es que nos abrazamos O sea Esta es la gente O sea O sea Si nos ha desplazado a mamá Desplazado a mamá No Lo menos O sea Agradecimiento de haber todo bien ahora revisa desde la honestidad de tu corazón revisa si hay alguna algún resentimiento voy a contar del 1 al 3 y el primer recuerdo que llegue ese es el importante busquemos si hay algún resentimiento aún 1 el primer recuerdo que llegue ese es el mejor ese es el que debe estar 2 3 qué pensamiento qué recuerdo ha llegado a mi esposo y qué recuerdo ha llegado de María pues tan malo o no específicamente ha llegado algún recuerdo o solo su imagen su imagen bien ¿estás dispuesto a liberarte hoy de ella? sí bien entonces imagina que está ahí frente a ti imagínala ahí Roberto siente que está ahí frente a ti y si estás listo para perdonar este es el mejor momento de esa manera de esa manera nosotros nos liberamos y si estás listo para pedir perdón también este es el mejor momento ¿tú lo quieres hacer? sí bien imagina que está frente a ti siéntela huélela percibela y ahora sí hazlo desde lo más profundo de tu corazón donde se encuentra tu verdadera esencia desde ahí ¿tú lo quieres hacer? sí no 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 ¿Le has pedido perdón también? Sí Bien Hoy me libero de ti, María Hoy me libero de ti Y hoy te libero de mí Ve en paz Esas son las palabras liberadoras, ¿tú las quieres decir? No ¿No las quieres decir? ¿No te quieres liberar de ellas? Sí Entonces Dile que hoy te liberas Hoy me libero y te libero de ti Hoy me libero de ti De ti Y te libero de mí Y te libero de mí Ve en paz Ve en paz Revisa que está cambiando cuando dices esas palabras Hoy te libero de mí Hoy te libero de mí Y me libero de ti Y me libero de ti ¿Qué está cambiando? ¿Qué está cambiando? ¿Qué está cambiando? ¿Pasa algo? ¿Cambia algo? ¿Qué sucede diferente? Cuéntame Me siento gusto Mucho mejor, ¿verdad que sí? Claro Porque esa es la verdadera liberación Cuando perdonamos y pedimos perdón Y ahora sí Y ahora sí Cada quien por su lado Y dime Roberto, ¿estás listo para regresar? Sí Bien Yo voy a contar Voy a contar Voy a contar Voy a contar Del 1 al 5 Con cada número irás regresando Dueño de tu mente Y dueño de tu cuerpo Sentir Sintiendo en todo momento Este bienestar Esta tranquilidad Sabiendo que estás haciendo lo correcto Sabiendo que hoy Tuviste la dicha Esa bonita experiencia De tener a mamá Y a tu hermano Eso es bonito ¿Verdad que sí? Llénate de ese amor De esa compañía Porque siempre están ahí contigo Ahora pon Pensamientos positivos En tu corazón Pon alegría de vivir Entusiasmo Amor por tus nietos Ellos necesitan Un hombre sabio ¿Y quién más que el abuelo? Pon alegría Pensamientos positivos Entusiasmo Flexibilidad Flexibilidad Amor Atención para Maite Amor propio Cuando nosotros nos amamos Nos cuidamos Cuidamos nuestra alimentación Cuidamos lo que nos Metemos a la boca O a los pulmones ¿Cierto? Pon cuidado para ti Autocuidado Auto amor Y dime qué más estás poniendo Ahí en tu corazón Amate 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 Muy bien ¿Estás poniendo a los nietos? Amate Eso sí Imagínate a sus nietos felices Porque tienen abuelo Para rato Ahora podemos hacer un pequeño Experimento Vamos a poner dos pantallas De televisión De esas grandotas En una pantalla Los nietos Sin abuelo Porque se dejó vencer Porque ya no tenía amor a la vida Y en otra pantalla Con abuelo Un abuelo Positivo Entusiasta Sonriente Y dime ¿Cuál de las dos pantallas Te está gustando más? Un abuelo ¿Te das cuenta? Ahora vamos a adelantar Las pantallas Cinco años En una pantalla Están creciendo sin abuelo En otra pantalla La adelantamos Cinco años Y dime ¿Cómo ves a los nietos Más grandes ahora Con abuelo? Felices ¿Y la otra pantalla ¿Cómo los ves? Tristes ¿Hay cambio? Mucho ¿Verdad que sí? Sí Bien Ahora vamos a adelantar Un poquito más La película Vamos a adelantarla Diez años Ya pasaron diez años Y los nietos Están sin abuelo Ya son unos jóvenes Y dime ¿Cómo se ven sin abuelo? ¿Qué hacen? Tristes Desorientados Tristes Desorientados A lo mejor uno que otro Como que en malos pasos ¿Verdad que sí? Porque es bien fácil ahora Ahora las cosas Están más fáciles De agarrar que antes De andarse involucrando En malas compañías ¿Verdad que sí? Sí Ahora vamos a ver La otra pantalla Donde ya te adelantaste Diez años Y siguen teniendo Un abuelo Fuerte De 65 años ¿Cómo los ves A esos muchachos A esos jóvenes? Felices Con orientación Porque ahí estuvo El abuelo El hombre sabio Para ayudar Y acompañar ¿Verdad que sí? Bien Entonces hoy Te comprometes Con tu corazón Y con esos nietos Hacer tu mejor esfuerzo Sí Eso Hazle saber A los nietos Que hoy te comprometes A que tengan abuelo Para rato Alegría en tu corazón Entusiasmo Positivismo Ganas de vivir Mucho amor Para tu pareja Para tu familia Y ahora sí estás listo Para regresar Sí Yo voy a contar Del 1 al 5 Con cada número Irás regresando Dueño de tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a casa Por la noche Cuando estés listo Para descansar Dormirás muy Profundamente Muy profundo Seguirá llegando Información Sentirás 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 esa alegría Color azul En todo tu cuerpo Sobre todo Donde estaban Esas supuestas Enfermedades Sentirás Ese positivismo Esa alegría Y siempre recordando El compromiso Contigo Y con los nietos De poner tu mejor esfuerzo Para tener ese abuelo Sabio Fuerte Sano Que necesitan Seguimos regresando 2 Dueño de tu mente Y de tu cuerpo Estamos regresando 3 Te sientes muy ligero Te sientes muy tranquilo Estás en paz con María Ya terminaste Cumpliste Estás en paz con tus hijos Sí Les diste lo mejor Y cumpliste ¿Cierto? Sí Bien Ahora entonces En total libertad Para andar con Maite Por donde quieras Para pasear Para disfrutar Una noche Bonita Un atardecer Viendo Cómo se mete el sol Alguna caminata En la mañana Lo que a ti Te guste hacer Porque ya cumpliste Ya terminaste Y lo hiciste bien Con lo que tenías Con lo que podías Lo hiciste bien Estamos regresando 3 Estamos regresando 4 Poco a poco Dueño de tu mente Y de tu cuerpo Seguimos regresando En total bienestar Bien tranquilo Bien relajado Conforme vaya pasando el tiempo Los días Te sentirás cada vez mejor Y ese entusiasmo Y ese entusiasmo Crecerá Y esa felicidad De color azul Que te protege Que te cuida Que te acaricia Que te envuelve Será tu protección Siempre recordando Siempre recordando Esa imagen Esa sensación De tu hermano Y tu mamá Juntos Estamos regresando Dueño de tu mente Y de tu cuerpo Estamos regresando 5 Despierta ¿Cómo se siente usted? Bien ¿Bien qué? ¿Cómo es tú? Bien recargado ahí ¿Cómo fue su experiencia? Roberto Cuénteme Bonita Tenía Pero porque Recuerdo mucho A mi hermano Ya fue y yo también Pues porque Él está ahí Ahí está cuidándolo Nosotros no entendemos El mundo espiritual Muchos no lo entendemos La gran mayoría No tenemos esa capacidad Y nosotros creemos Que es imposible O que ya no están O que estamos muy solos Pero realmente No es así Él está allí ¿Qué le dijo? ¿Le dijo algo ahorita Que lo vio? No lo jugamos Si lo veíamos Bien Bien traviesillos ¿Por qué tu mente Eligió Roberto Ese Recuerdo? ¿Por qué no eligió Otro cuando papá Le andaba dando De golpes Algo? ¿Por qué eligió Ese tan bonito? No lo sé Ah ¿Cómo que no? A ver ¿Por qué? Pues no lo sé Explicarlo No sé Pues hagan un esfuerzo ¿Por qué su mente Escogió ese recuerdo bonito? Porque eso es lo que necesitamos Por Dios que no Por Dios que los niños Los niños Los niños Los niños Es como Como mostrarle Así la película Y decirle Mira Recuerda Lo que es estar bien Recuerda Lo que es estar feliz O no Recuerda Porque aún lo puedes hacer Por favor Roberto Con sus 55 años Bueno Pues esto Usted está Muy chaval todavía Sí Porque yo Me gustaba Ah Eso me gustó Esa corrección Me gustó Esa estuvo buena Estaba fastidiada Sí ¿Y ahora qué cambió? Todo Va a cambiar todo A ver Cuéntame Todo Me siento mejor ¿Y qué es lo que va a cambiar? Me siento más de gusto ¿Qué va a cambiar ahora? ¿Qué va a hacer Roberto diferente? Sí Dígame ¿Qué es lo que va a hacer? Porque yo no lo voy a ver Yo vivo hasta San Luis Potosí Yo necesito saber ¿Qué va a cambiar? Porque usted me va a hablar Dentro de un mes Y me va a contar A ver ¿Pero qué es lo que va a cambiar? Porque yo lo voy a anotar aquí Y le voy a preguntar A ver ¿Y entonces sí Cambio esto? ¿Y sí solo otro? Todo va a cambiar ¿Pero qué es todo? Todo está bien A ver ¿Cómo es eso? O sea Primero mi relación Con mi pareja La relación con Maite Sí ¿Cómo va a cambiar eso? Pues Darle su lugar Ah Dile Mire qué bonito Darle su lugar a Maite Eso Y quererme más yo también ¿Cómo? Quererme más yo ¿Y eso cómo? Pues cuidarme más Ah ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a cuidar más? Pues Te diré Tratar Tratar Porque no se puede Puntir lo que no puedo Pero tratar Dejar de fumar Vamos a bajarle entonces Un poco Por lo menos vamos a bajarle A la mitad Ah Eso me gusta ¿Cuánto es la mitad? Por una que te llamen como dos Entonces vamos a ir por una nada más Bueno Entonces usted se los va a ir espaciando ¿De acuerdo? Ajá ¿De qué otra manera se va a cuidaros? Pues No tomar Yo no tomo ¿Vale? Porque aquí no Ajá Vamos a tomar menos Vamos a tomar Tengo mucho tiempo que no tomo Ya no hay que tomar Ah bueno Entonces vamos a hacer esa promesa Sí Con usted mismo Con nadie más Con nadie más ¿Qué otras cosas van a cambiar? Todavía no hay que Lorne y no sea Todavía no hay que tomar animations Todavía no hay que côté Todavía no es Todavía no lo Todavía no hay pa Ish Todavía no hay que останagonarse Todavía no hay que goto Tod 다양한 Todavía no hay que Todavía no hay que Todavía no hay c influences Gracias. 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 Gracias.